Arte callejero para combatir el vandalismo. Aquí, en el suburbio de 3 de febrero en Buenos Aires, el artista de graffiti Andrés Rotundo Fraga trata de revivir estas paredes con sus trazos. Las paredes estaban todas escritas por los vándalos, por esta gente maleducada que hay, y entonces no tenemos plata para pintar, y la municipalidad amablemente nos mandó este pintor tan bien. Y vamos a embellecer la pared. El graffiti es ilegal en la capital argentina, pero generalmente los dueños de los edificios pueden permitir a los artistas callejeros pintar sus propiedades. En este vecindario, las mismas autoridades locales pagan a los autores de estos graffitis. Más allá de su valor artístico, los murales también hacen que los residentes cuiden más de su entorno y estén más dispuestos a aumentar su calidad de vida. No es solamente un dibujo, y siempre desde la primera vez que iniciamos esto, nunca quisimos que sea eso, siempre quisimos que sea algo participativo, y creo que a medida del tiempo se va logrando. Y de hecho, ya te digo, hoy 3 de febrero está poblado de 350, 400 murales en todas las localidades, desde los barrios más bajos hasta los barrios más, entre comillas, lindos, para ponerle un adjetivo. Buenos Aires se ha convertido en una de las capitales del mundo del arte callejero, con miles de murales decorando casas, escuelas e incluso iglesias. Empresas especializadas muestran a turistas este gigantesco museo al aire libre, con los murales y creaciones ficticias salidas directamente de la imaginación de los artistas o ídolos locales, como la estrella del fútbol Carlos Tevez. Para algunos, esta nueva libertad de expresión es una reacción a los siete años y medio de dictadura en el país en la década de los 70. Buenos Aires es una ciudad que está como muy marcada, ¿no? Y habla mucho de los procesos de democracia y también de aquellos momentos en la historia en los cuales, bueno, por ejemplo, yo no lo viví, ¿no? De dictaduras militares en los cuales se lavaban y se limpiaban activamente los monumentos públicos, la ciudad, y sí, era fuertemente reprimido, ¿no? En ese momento. A pesar del creciente número de artistas callejeros nacionales e internacionales, Europa continúa estigmatizando el graffiti. Sin embargo, en la Buenos Aires de hoy es casi lo contrario. El artista callejero tiene a su disposición edificios enteros para expresarse y sus murales son un patrimonio para la comunidad.